Música Bueno, hoy como podéis ver hoy tenemos las carrozas Esta noche tenemos un tributo al último de la cuida Bueno, y un montón de actividades que ya se han realizado Para los mapeques también y demás por la piscina Y bueno, mañana tenemos la clásica ternera Más de cara al veraneante porque en invierno es más difícil podernos juntar todos Y sí, recordamos viejos tiempos Música Bueno, ya aprovechando el año 2023 con el superestreno de Barbie Pues hemos decidido ir de Barbie, que es y a tope con el verano, claro Imagino que os ha costado mucho, poco prepararlo, cuéntame Bueno, parecía sencillo, pero no ha sido todo tan sencillo Porque al final hay mucho material, como habéis podido ver, ¿no? En la carroza Y luego que hacía muchísimo calor Se nos habían despegado todo lo que habíamos pegado Y bueno, al final salió todo muy bien, que es lo importante Música 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 Yo soy de Jaén, pero vamos, yo vengo aquí y disfruto un montón con toda esta gente Y aprendo de ello ¿Con qué actos quedaríais de todas las fiestas? El tobogán acuático Eso, el tobogán acuático, sí, sí ¿Tenéis muchas ganas de las fiestas? Sí Sí, sí, muchas, muchas De la disco móvil Bueno, la carroza también la disfrutamos, el hecho de trabajarla con fotos Y de ver cómo lo hacemos diariamente Música Con muchísima ilusión, es nuestro primer año como consistorio, con mucha exigencia por parte de toda la gente que viene a disfrutar de las fiestas y con ganas de que la gente se lo pase muy bien y poder cumplir con el expediente que es nuestra ilusión, poder que la gente se lo pase bien. ¿Qué actos habéis preparado para estas fiestas? Bueno, hemos seguido un esquema parecido al de años anteriores con alguna pequeña modificación, pero bueno, todo basado en actividades por la tarde, para críos, para las personas mayores y por las noches, actuaciones musicales y discos y descomóviles. ¿Qué destacarías de Castelnour? ¿Qué hace especial Castelnour? La alegría de la gente, somos gente acogedora y la gente cuando viene aquí de fiestas se siente acogida y disfruta de las fiestas. Son unas fiestas muy compartidas y muy alegres, muy sanas. Contadme, ¿por qué son especiales las fiestas de Castelnour? No, pues porque acude todo el mundo de la zona y del pueblo, nos juntamos todos y lo celebramos y lo pasamos muy bien. ¿Con qué os quedaríais de las fiestas? Pues con todo un poco. Con las carrozas. Con las carrozas, los deportes en la área de acampada, todo un poco. ¡Vamos de fútbol americano! ¿Y por qué habéis elegido Castelnour? Mira, porque surgió así, no sé, por inventar algo. Imagino que tenéis muchas ganas, ¿no?, de las fiestas. Tenemos ganas de fiestas y de ganar el primer premio, el jamón y el dinerito. ¿Y qué vais a hacer con el jamón y con el dinerito? Comérnoslo y gastárnoslo. Y ya por último, ¿con qué acto te quedarías de estas fiestas? ¿Con qué acto? Con todos, porque todos son los mejores. Muchas gracias. Yo soy Panoramix, el druida que hace la poción mágica para todo el mundo. ¿Qué lleva la poción mágica? Hostia, eso es secreto. Perdón por lo de hostia. Es secreto, es secreto. No, porque si no los romanos, que tienen muy buenos espías. ¿Ves? Este es un romano y ya no ha querido coger poción mágica. ¿Ves? De la corpeta. ¿Al cuerno? Ven. Explícame, ¿qué hacen de especial las fiestas de Castelnó? ¿Tienen de especial? ¿Vamos a robar? Pues son de todos. Sobre todo que son de todos. Las organiza el ayuntamiento ahora, antes éramos la sociedad cultural, la asociación, perdón, cultural. Y siempre son de todos. Se organizan para que todo el mundo participe, para que todo el mundo lo pueda llevar bien. ¡Viva Castelnáu! ¡Viva Castelnáu! ¡Viva Castelnáu! ¡Gracias! ¡Gracias!